Damas y caballeros, el futuro de los indies, no todos los indies, pero el futuro de muchos indies, el futuro importantísimo de muchísimos indies Está en este evento donde se van a estar anunciando un montón de juegos que van a ser el roadmap, el camino Los lugares que nos van a marcar la tendencia y el futuro de nuestro canal Porque es muy probable que de acá vayamos a sacar muchísimos juegos que van a estar apareciendo por el canal Así que el futuro del canal está marcado por esta iniciativa, por la iniciativa, por este evento que va a durar unos 45 minutos Que comienza en 2 minutos exactamente, ustedes lo pueden adelantar en este momento si lo están viendo en Youtube Porque no estoy en vivo, sino grabado, es en vivo lo que estoy haciendo la grabación ahora Lo que no está en directo es UCAR, UCAR lo está grabando y lo va a subir posteriormente al evento Así que ustedes, si me están viendo, me están viendo obviamente grabado, así que pueden ir adelantándolo Si quieren saber de qué trata esto, lo voy a hacer el resumen antes de que comience ahora Básicamente es una iniciativa donde muchísimas desarrolladoras indies de grandes juegos como Darkest Dungeon Como Sly Spire, como Dead Cells, etc, etc Grandes estandartes que tenemos en la era moderna de los juegos indies Van a hacer un evento, que es este que va a comenzar ahora Y en el cual van a anunciar un montonazo de cosas en conjunto con otros grandes desarrolladores Entonces esto es como un gran evento para nuestro canalcito indie Y para nuestro futuro de los indies y para todos ustedes que aman los indies Y que son parte de esta hermosísima comunidad Antes que comience le quiero agradecer a todos los miembros del canal Todo el que se quiera sumar como miembro, como venía sea Todo el que se quiera suscribir en este momento puede suscribirse Y el que quiera dejar like también Y yo voy a estar reaccionando súper en vivo porque esto no es futuro No es futuro, estoy directamente viéndolo en vivo y en directo Y nos queda un minuto para sorprendernos con estas joyitas indies Ojalá que nos traigan algunas cosas que nos huelen la cabeza Y que ya mismo tengo abierto Steam Y lo voy dejando en la wishlist porque voy a estar detrás de cada una de estas joyitas Y lo voy diciendo y voy reaccionando a cada uno de estos momentos Y los que siempre sigan acá en el canal Bueno, sepan que el futuro, mucho del futuro del canal lo vamos a estar viendo en este preciso instante Vamos a tener juegos, no necesariamente todos Rocklight Pero si hay mucho Rocklight y hay mucho Rocklight que es muy importante acá en el canal Así que vamos a ver si nos sacan un lindo deck builder A ver si tenemos competencia de deck builder el año contra Brotato Perdón, contra Brotato, voy a ir contra el Balatro Están los de Brotato acá también Con lo cual vamos a ver si nos sale también algún Rocklight de acción Así estilo Vampire Survivors, bien picante Vamos a ver los de Darkest Dungeon si nos traen algún DLC adicional para el segundo juego O si nos traen algún jueguito nuevo, será espectacular Así que comenzamos La cuenta regresiva está en cerca, comienza el evento 45 minutos al palo Todo de trailers, indies Estoy controlando que el audio se escuche bien antes y sé que creo que no va a haber problema Igual de última después subo un poquito Bueno World Premiers Primeras noticias y primeras apariciones de juegos Y vemos que van a estar disponibles a partir de que termine el evento Bueno informados, informados Me encanta la parte visual del juego, ¿no? No me digas el slide de Spider-Man ¡Oh, sí! ¡Ja, ja, ja! Y ya tiene cinemática y todo Con versión de acceso anticipado en 2025 ¿Cuándo? No sabemos ¡Mamá, mamá, me empezamos fuertísimo, eh! Bueno, tenemos por lo menos 8 meses por delante Como mínimo Pero tenemos Slides ¡Perdos! ¡Increíble! Esto es Dead Cells Rigs of Rain Con Dead Cells Va a ser un... Una colaboración, ¿no? Tenemos el personaje de Dead Cells en el Rigs of Rain 2 ¡Ja, ja! ¡Tremendo! Sabemos que igual Dead Cells tiene muchísimas colaboraciones con un montón de otros juegos indies Incluso con el Castlevania, por ejemplo, también Que fue el último DLC Bueno, muy bien Entonces, a ver una colaboración de Dead Cells en Rigs of Rain 2 Interesantísimo ¡Ja, está súper al palo esto! Ya tenemos en menos de un minuto dos noticias tremendas ¡Ja, esto es otra cosa! Bueno, sabemos que es para jugar a Slidesper 2 Tendría que empezar a jugar bastante más a Slidesper 1 en el canal, eh Que es una de las grandes deudas que tengo De jugar mucho más esto Esto tiene una pinta de similar a Hades tremenda, eh No creo que sea de Hades, porque me parece que Super Giant no estaba acá ¡Oh, esto es el Blasphemus! ¿Es el Penitente? O similar No, bueno, similar No es del de Flasphemus, pero se le parece un poco, ¿no? Kill the Night, bueno, ok O sea, es un roguelite probablemente Twin Stick Shooter de vista cenital Bastante clásico, eh No me huele a la cabeza, ¿saben? Pero, para los que les gusta un poquito de acción estilo Hades Este puede ir bastante bien Que un aspecto visual, che En 45 minutos Vamos a estar al palo con esto, impresionante No van a llenar de Indies Lo pagote ¿Qué es el jueguito de detectives? Así que, bueno, justamente con este voxel Con este... Con estos... Aspectos visual Tan particular Creo que este juego ya existía, ¿verdad? Que era tipo un mundo abierto Que ibas investigando Y vos eras un detective, literalmente No me acuerdo de cómo llaman el juego Pero estaba buenísimo El Esco, lo había jugado a este El Esco se había vuelto loco con este jueguito Que le había gustado un montón Eh, está bien El Shadows of Death Directamente Pero este juego no es una presentación nueva Lo que están presentando... Ah, no, para Este juego No me acuerdo si ya estaba o no Igual me parece que lo que están presentando Es que va a consola Porque ya está en PC, ¿no? Esto tiene pinta de... Bueno, esto obviamente es un jueguito de granjas Farming Simulator Tiene una pinta recontra Similar al My Time at Sunrock Con otro... Ah, bueno, literal My Time at Sunrock Está bien Está bien Están presentando el cross-plataforma Ok Se va a poder jugar O sea, están presentando el multijugador cooperativo Cross-plataforma Juegazo Ese me jugué como 50 horas O más de 50 horas Ya en... De ese juego por fuera del canal Debería jugarlo en el canal Porque la verdad que es muy divertido Bueno, esto... Uh, esto es un sandbox survival Vista cenital Muy similar Me hace acordar a... A la Bob Snake Pero con... Con unos gráficos más medievales Me gusta, ¿eh? Sistemas de... Uh... Encima se me parecen dinosaurios A la época medieval Me encanta ¿Por qué no? ¿Por qué dragones? Nada más se puede haber un tiranosaurio rex No, me cuelgo de co-dinosaurios No, me cuelgo de co-dinosaurios Bueno, esto... No es tan de nuestro canal Pero sabemos que tenemos nuestra sección De jueguitos con crafteo Y si mínimamente puedo craftearme un arma En este juego Entonces ya me sirve para esa serie Dino Lords Dino Lords ¿Se puede wishlistear? Lo voy a wishlistearme un canto No, no es Rocklight, por supuesto Es más un sandbox survival Así, pero... Pero me gusta Este es el Gestalt Este es un Metroidvania Que está hace mil años en desarrollo Y que es espectacular Yo en algún momento Juegué la demo de este juego Hace tres años Cuando el canal recién arrancaba Fue una de las primeras demos Que jugué en el canal El Lugar del pasado Este es el Gestalt Es un juegazo Para los que le gustan Los Metroidvania Juegos de plataforma Es un RPG Metroidvania Básicamente Es un juegardo Mirá, espero que ya tenga Fecha de lanzamiento Por favor, porque Está en desarrollo Estaba anunciado para el 2021 Creo Después para el 2022 Después ya nos lo anunciaron Más la fecha Y ahora estoy viendo un trailer Por primera vez En tres años más o menos Uy, 21 de mayo Se va a volver loco Herier con este Ah, se sugería que también Herier creo que también Está viendo esto en vivo Ahora después le voy a escribir Se va a volver loco Con el Gestalt Bueno, Vampire Survivors A Playstation Estaba en Xbox En Xbox estaba Y creo que en Switch también Ok, están anunciando Algunos están No hay mucha novedad O sea, la portabilidad Por ejemplo En Playstation No estaba El Vampire Survivors La cantidad de DLC Que sacaron Mirá, claro Anuncian la llegada A Playstation Ahora Básicamente, ¿no? Porque el verano Es el verano Del hemisferio norte Acá empezamos El otoño Invierno Así que calculo Que en dos o tres meses Está Bueno, a ver ¿Qué es esto? Me gusta como se ve Pero tiene pinta De que es un juego de acción Tiene unas vibras Tipo Metal Slug, ¿no? Es un Vampire Survivor ¿Es Vampire? No me das que son Vampire Survivors También Claro Es un Vampire Survivors Con Metal Slug Me vuelvo loco Pará, en serio No ¿Qué es esto? Sí, es la biblia Del rey Es el Vampire Survivors Me vuelvo Es otro DLC Les dije Operation Guns Del Contra Uy Qué bueno Claro, era el Contra No el Metal Slug Me vuelvo loco Un DLC Un DLC De Vampire Survivors Los DLC De Vampire Survivors Últimamente Lo estamos jugando Creo que jugamos Literal todos los DLCs El último fue El de El de la Among Us Cómo me voy a jugar Ese DLC Si lo vamos a traer En el canal Me gusta Me gusta Ese DLC Para Buenas colaboraciones De Vampire Survivors Cómo roban Cómo siguen robando Con los DLC Con el Vampire Survivors Impresionante Mi nombre es Eric Hillman No, por favor No me jueguen La carta De entrevistas Ok Uy Qué bien que se ve El juego este Está bien No hay No hay gameplay ¿No? ¿O sí? ¿O sí? ¿O son cinemáticas Esto qué es? No me jueguen La carta De entrevistas Por favor Se los pido Dale que venimos Con un ritmo Espectacular Bueno Es un tercera Persona De aventura No sé si Por el lado De Tomb Raider O si es un Un Southlight O si termina Haciendo un Me gusta Que la Ok Tipo Es más De combate Es una RPG ¿No? Tercera persona No lo conozco El framework No sé si Ya existe o no El juego No tengo ni idea No es muy típico Mío De jugar Pero tiene buena pinta Me gusta Que la tercera persona Está bastante lejos Está bastante lejos Eso me gusta Cuando la tercera persona Está muy pegada No me gusta tanto Tipo God of War ¿No? Este tiene la típica pinta De un Plataformas 3D De exploración Aventura Y con la típica Historia Sentimental ¿No? Igual poco vimos Poco vimos Ah y este es el de Cataclismo Este es el cataclismo Del creador de Moonlighter Y de Mage Seeker El juego de Riot Forge Del universo League of Legends De Silas Y Moonlighter Clasiquísimo ¿No? El que vas metiendo La mazmorra Buscar productos Y después los vendes En una tienda Este juego Es más de De creación De base Vas creando Como tu fortaleza Y vas recibiendo Oleadas de bichos Este tipo Es como una suerte De Tower Defense Construcción de base Este Como Podríamos decir They Are Millions O como The Last Spell Que es el último Que salió un poco Por este estilo ¿Tiene combates Por turno también Este juego? No lo tengo idea Otro que estuvo jugando Mucho a este Fue Lesko De hecho creo que ya salió En Early Access Este juego me parece O estaba por salir ahora Ah, Julio 16 Se ve que Algunos creadores Tuvieron acceso Anticipado al juego Me parece Está bueno el juego Y es de una desarrolladora española Este es un Este es el Estilo Vampire Survivors Que está buenísimo ¿Cómo se llama? El de la muerte Este también Lo jugó un montón Herier Este juego Herier se volvió Loco en este juegito Le metió Como 800.000 horas ¿Cómo es que se llama Este juego? El de la muerte Es tipo Un Vampire Survivors Con cosas de hades También Tiene como Una suerte De progresión De habilidades Como el hades Que está muy buena Y con Muchos personajes Que te hablan Entonces esas parafernarias Con personajes Que te hablan Y te dan un tipo De habilidad en particular Y el juego Se siente Con muchísima Se siente muy fluido Para ser Un estilo Vampire Survivors Se siente como Si fuera una RPG de acción Tiene esa Esa sensación De diablo Más allá de ser Un Esto Un Vampire Survivors Está buenísimo este juego Es uno de los Mejorcitos Vampire Survivors Que salió en el último tiempo Podríamos nombrar ahí Además de Todos los DLC De los Vampire Survivors Podríamos nombrar Death Must Die Creo que se llama este juego Death Must Die Si no me digo Tengo el tema ahí No sé por qué No me fijo Ahí está Death Must Die Muy bien A pesar de que estás Mayor y grande Que sos un adulto mayor Que estás a la nada De los pañales Todavía la memoria No te termina De fallar del todo Tengo que jugar Al Nordic Ages Que está por salir La 1.0 también De desarrollar Si Es pañales No me acuerdo Tengo que jugar Al Nordic Ages Un juegazo también Tipo Badmarsalobis Vamos a empezar A traer más Un poquito De Badmarsalobis Que hace mucho Que no traigo Sobre todo Aprovechando el DLC Este que va a salir Del contra Que lo quiero Contra jugar Y voy a jugar Seguro al Nordic Ages También cuando sea El lanzamiento Este es un City Builder Bien Creo que es el primer City Builder Que aparece hasta ahora En la conferencia ¿Cuánto le habramos metido? 13 minutos No más o menos ¿Cuánto estaba El reloj en 3 minutos? Más o menos 15 minutos Llamo de conferencia Lo cual quedaría Media hora Al Secre El Secre de la gente Se va a volver loco En este jueguito Secre debe estar Diciendo el fin Uno para mí El Esco También seguramente Estará ¡Alensson 2! Igual creo que Este estaba anunciado ya Creo que esto No es primicia Creo que ya estaba Anunciado de Alensson 2 Me lo sabrá decir Secreacata Otro Están Bueno porque están Haciendo por temática Me parece muy inteligente Las conferencias normalmente No las hacen por temática Era dentro de todo Bueno el Dyson First Program Es una barbaridad de juego Y creo que está por salir La 1.0 me parece Que se va a volver loco Con ese jueguito Es Alex Bueno el Secre también El Secre está como uno a jugar Creo que el Dyson First Program Me parece que estuvo Está O estará en el Game Pass Se la debo esa Pero si tienen Game Pass Creo que incluye el Dyson First Program Pasa que es un juego No quiero pecar No lo jugué mucho No quiero pecar de decir pagadas Pero es como si fuera un factorio Con defensa De torres Pero que básicamente Tienes una automatización Es como un gran factorio Si es un gran factorio Se podría decir Bueno un World Premiere Esto va a dar estreno nuevo Uy acá se va a volver loco Heria que justo estaba jugando El Undermine Que lo vi el otro día Se debe estar haciendo Piso encima Heria con esto Está bueno el Undermine Es lo más Binding of Isaac Después del Binding of Isaac Que se hizo Seguramente es un DLC O es el Undermine 2 Juegos A los que les gusta De Binding of Isaac O les gusta Los roguelikes De acción Así tipo de mazmorreo Está muy bueno Es muy buen juego Y para este estilo de juego Les recomiendo mucho A Heria que juega muchísimo Y tiene más reflejos Que yo todavía Yo este tipo de juegos Los juego Pero los juego tranquilos Solo porque Si no me van a hatear demasiado Undermine 2 Si Todo crece En el Undermine 2 Uh, ahí está otro para Otro para Secre Y el Esco Este juego está Espectacular Lo que no me acuerdo Era si esto era De Juegos Si es Juegos Probablemente este juego Lo vaya a tener Norland Creo que era Juegos De Juegos El Norland El Norland es tipo El Norland es tipo Un Ringworld Es tipo un Ringworld Para los que conozcan El Ringworld Y les guste El Norland tiene una pinda De que viene a pisar fuerte A la comunidad A la comunidad del El Norland Pintaza tiene Probablemente O sea Lo voy a tener casi seguro Porque estoy en contacto De la gente De Hood Horse Que lo juegue en el canal No sé Pero que lo voy a jugar Seguro al Norland Lo voy a jugar Lo que pasa es que En mi canal Si voy a jugar al Norland Ustedes me lo dirán Pero No lo va a ver Ni Dios Lo veo mucho más A que A que lo vean En lo del Esco O Calanes similares Lo van a ver Seguramente a Menos 13 A Esco Jugar al Norland Yo hasta ahora Me quedo 100% Con el Mira con mis bordes Amarillos de la cámara Este no Parece que no te hubiera bordes Ahí está Ahora sí Tengo bordes nuevos Me gustó Por más que no sea Muy del canal El Cataclismo Me gustaría jugarlo Me gustaría jugar Al Dinolands Ese O el Dinolords El Dinolords Me pareció súper loco El de los Dinosaurios Medievales Que también tiene pinta De construcción de base Y demás Eso tengo que jugarlo Obviamente El Slidesper 2 Jugaré al Vampire Survivors El DLC del Cobra Ese también Normalmente Me pasan los DLCs Del Vampire Survivors Darkest Dungeon Bueno estos son los que armaron Uno de los principales Que armaron la iniciativa ¿No? Los del Darkest Dungeon Seguro van a anunciar Seguro van a anunciar un DLC Porque si ya pusieron Darkest Dungeon 2 Darkest Dungeon 3 Todavía no estamos para eso ¿Y este juego lo tendré? ¿Por qué no juegue Darkest Dungeon 2 En el canal? Es una pregunta Para hacerle a Uker Y la cual Uker No tiene una respuesta Lo tengo a este juego Y no lo jugué En el canal Es increíble ¿Me bancarían Que juegue Unos videitos Una miniserie De Darkest Dungeon 2? ¿Me la bancan? O no me lo hagan acá Díganmelo en los comentarios Lo que pasa es que A veces siento Que este juego Me van a hatear Hasta el infinito ¿Cómo no conoces Las diferentes clases clásicas Del Darkest Dungeon? Sos una deshonra Para la comunidad Ah un nuevo modo de juego Del Darkest Dungeon Mucho más Rockline Me imagino ¿No? Por lo que vi Tenía como una suerte De roadmap Tenía como un roadmap Más al estilo Slidespar Me gusta Simplifican los runs Del O sea Simplifican De alguna manera La complejidad De los que quieren entrar A jugar al Darkest Dungeon Me gustaría eso ¿No? 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 El youtuber de turno Arriba a la derecha Nada más De la derecha 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 Este tiene pinta De que no No lo voy a jugar Ni fuera de cámara Pero se ve muy bien Ok No tengo ni idea Todavía es de Gearbox Mirá vos Todavía no tengo ni idea De que trata el juego Pero bueno No va a estar en mis rodares Uy este es el Broken Roads Y si no me equivoco Sale hoy Me parece Creo que sale hoy El juego Este es Broken Roads Es un RPG clásico Con toma de decisiones Y todo en un mundo Posapocalíptico Es tipo Bueno Que Iba a decir como un Baldur's Gate No es como un Baldur's Gate Es como Es mucho más narrativo Tiene sistema de combate Por turnos Es cierto Pero fuerte está En la toma de decisiones Y en Y en tomar una alineación Como vemos ahí Maquiavélica Este Por el grupo Etcétera Etcétera Es más Discoelision Es verdad Tiene sistema de combate Y ahora Ahora que dije Discoelision Me van a llenar De combate Pero Es más Discoelision Para que sea una idea Lo tengo No sé si lo voy a mostrar En el canal Porque No es muy el estilo De lo que quieran ver ustedes Me lo dirán En los comentarios Lo tengo Probablemente Lo vaya a jugar Pero no sé Sin cámara El Broken Rose Está bueno Juego Ver Estaba Y al now Literal Creo que está saliendo En este momento O sea Al mismo momento De esta conferencia Está publicándose Creo que hoy Era el día de lanzamiento 10 de abril Wow Fue ayer Marte Suís miércoles Fue ayer Me parece Lanzamiento Ok Muy lovecraftiano Bueno esto Me gusta El estilo artístico Un Rocklight cooperativo De acción Ah El Ravenwatch Por eso me gusta El apartado visual Es el Ravenwatch Todavía está en Early Access Este juego Y siguen incorporando personajes Es como si fuera Un Un Hades Con cosas de LOL Pero que cada uno De los personajes Son seres De la fábula Y de la Del folclore mitológico Del mundo El jinete sin cabeza La cenicienta La fulanita Del hielo Este Pinocho Estaba Pinocho Con Gepetto Están acá Está buenísimo Caperucita Roja Y el Lobo Está buenísimo El Ravenwatch Es de los creadores Del No me acuerdo Está muy bien hecho Ese juego Es un Rocklight De acción cooperativo Que podés jugar solo También Juegazo Juegazo Juegito de barcos Me gusta Ah si Yo nunca juego Juegitos de barcos Este parece El Curso of the Seer Rats No sea cosa De que sea un DLC Del Curso of the Seer Rats No Es otro Otro apartado visual Esto Qué raro Mientras quiero ¿Cómo se llamaba El juego ese De los creadores Del Ravenwatch Para que voy a buscar El Ravenwatch Acá Me fijo Ah el Cat Quest 2 Es esto El Cat Quest 3 Que igual ya lo habían anunciado El Cat Quest 3 El Curso of the Of the Dead Gods El de las maldiciones Ese estaba buenísimo Los creadores de Ravenwatch Es el Curso of the Dead Gods Que es muy buen RPG Perdón Rocklight de acción Que cada vez que pasas Una puerta Te va dando Corrupción Y cuando ya se cierra La corrupción Te va mandando Maldiciones Esto tiene una pinta Similar Muy similar Al Rx of Rain 2 Si no es otro Personaje más Para el Rx of Rain 2 Le pegan el palo Ok no Va a ser tipo Un RPG acción Claramente Clásico Ah el Hyper Lightbreaker No puedo creer Que lo hicieron En 3D Ahora este era Un isométrico Era un isométrico Pixel Art Isométrico Vistas de arriba RPG Bueno ahora lo hicieron Vista de atrás Este es The Last Spell Este también lo tendré Que jugar en el canal En algún momento Lo que pasa es que es un juego Durísimo y muy largo Un nuevo DLC Para The Last Spell Mirá Esto es un juegazo Otro más que sé Acá se van a volver Locos varios El C Cree que se va a volver Locos El Esco también Herrier también Jugó un montonazo A The Last Spell Y un montón de ustedes Por supuesto Estoy nombrando Los creadores de contenido Nada más que sé Que se van a volver Locos con esto Este es un juegazo Que entre paréntesis Es un juegazo Lo he visto mucho Pero lo he jugado Muy poco Y no solamente En el canal Porque de hecho En el canal No lo jugué nunca Lo jugué muy poco En la vida en general Y es un juegazo Lo jugué cuando Habían sacado El No sé si el juego Está oficialmente En español Ya creo que sí Pero este juego Estuvo mucho tiempo En inglés Y cuando sacaron La comunidad Sacó un mod En Steam En español Para este juego Y a partir de ahí Lo empecé a jugar un poquito Pero nunca lo traje al canal No era el momento Y después no lo fue nunca Y no lo traje nunca Tal vez con este El S si lo consigo Es un buen momento Para empezar a jugar Esto parece el Frost Ah no Este es el jueguito Este se vuelve loco Secret también Es el jueguito Que no me acuerdo Como se llama Pero es un city builder Que vas armándolo Alrededor de una gran montaña Está buenísimo Vas conectando Con escaleras Y ascensores Creo El La Las diferentes zonas De tu comunidad Está buenísimo Secret tiene un video de este Y creo que también Lo tiene Amalaya Se llama Es como el Himalaya Está buenísimo este Para los que le gustan Los city builders También es juegos de gestión El Esco Y Y Seque Jugaron este Pasa que los city builders A mi me encantan Pero no No son Este también No tengo la comunidad En el canal Para jugar a esto Pero que lo voy a jugar Lo voy a jugar Probablemente El Laizara Se llama Está muy bien Igual estás un montón En early access O sea Esto es simplemente Propaganda ¿No? Porque Te anuncio Poco ¿No? O era la demo Que se juega Y ahora salió Se lanza El juego Apuede serán Se juega Y era la demo Este es el Tiene una pinta Este sabés cuál es El wizard 2 ¿No? Ah Qué bueno Que va a estar Este En este Herier También se va a volver Loco Este está muy bueno El wizard of mag ¿Cómo se llama Este juego? Uy Dios mío Cómo estoy Bueno Ahora lo voy a ver Estoy grande Este es un juegazo El 1 Y este tiene que ser El 2 Que de hecho Está muy mejorado Gráficamente El otro es un pixel art Y es un juego Bastante viejo De hecho Creo ya No sé si no Es de 2018 O antes Re contra pensado Para cooperativo Igual el otro También El otro Tenía combates 1 contra 1 Me acuerdo En el canal Lo había jugado Con mi amigo Con Napita Lo habíamos jugado Y habíamos hecho Batallas 1 contra 1 A este juego La cantidad De magias Que tenés Customizables Wizard of Legend Ahí está Juegas Wizard of Legend 1 Jueguenlo Que es un juegas Wizard of Legend 2 Tiene pinta De que va a ser Lo mismo Pero mejorado Gráficamente Y con contenido Nuevo Y etc Juegito de gestión Este Para mis amiguitos De gestión Lo moquito Uy Se vuelve loco De vuelta Jerry Esco Y Se cree Tranquilo Se cree Tranquilo Broteito Ahí está Si le anuncian Un DLC De Broteito O el Broteito 2 A Herier Se desmaya Se hace pis y caca Al mismo tiempo En vivo Y en directo En su directo Esto le está sucediendo En este momento Y yo después Lo voy a ver En diferido Como en este Preciso instante O ir directamente A este instante A ver como En vivo Y en directo Herier Se hace pis y caca Al mismo tiempo Y se desmaya No Le van a poner Cooperativo Al Broteito Por favor Que no sea Al Broteito 2 Que al Broteito 1 Le pongan El cooperativo Se hizo un DLC Es un DLC Y un update Cooperativo DLC No tenía sentido Broteito 2 Por lo que veía Un DLC Lo merece Tener algo pago El Broteito Después De un juego Bastante económico Y está en Game Pass El Broteito Así que no sé Si el DLC No lo van a incorporar También por ahí A Game Pass Este es el jueguito En 3D ¿Cómo se llama? El Chia El Chia Ahí está En la mochilita El nombre de ella Pero este juego Ya salió Hace un año Te diría Es un juego Una jugada aventura Como están viendo En 3D Está muy bueno Está un recontra Bien hecho Y creo que te convertías En animales También me parece Creo que la gracia Lo fuera Que te convertías En los animales Del cos O tomas Las habilidades De los animales Ahí está Te convertías En los animales Este juego Está muy bueno Si no me equivoco Si esto lo jugué Pero no lo jugué Nunca en el canal Es el Tomb Raider De los Indies Ok Está anunciado El mismo juego Pero para Nintendo Switch Que raro Que no estuviera Ya Nintendo En la Switch Pero es un juego Recontra De Switch Este El GTA clásico Que se veía En vistas En Italia No El Street of Rogue 2 Qué bueno Este tampoco Lo jugué al 1 En el canal Pero es un roguelike De lo que están viendo En este momento Y está muy mejorado De la corta visual Igual este lo había Anunciado ya El Street of Rogue 2 Está muy bueno El juego Este lo tendría Que jugar al 1 En el canal En algún momento Está bien que Es de acción Pero Cómo lo mejoraron Visualmente El juego Porque es muy cutre El 1 Pero bueno Tiene su esencia No es Un Twin Stick Shooter No se confunden Para Twin Stick Shooter Jueguen a otra cosa Esto es más allá Que un Twin Stick Shooter Pero tiene Progresión Rocklight Este juego Y supongo que el 2 La mantendrá También guerrilla Y werewolf Y Investment Y muchos más Estén snaky O ir a la arma O hacer Si juega al 1 Y medianamente Le va bien al 1 En una primera impresión En el canal Traigo el 2 Si no Veanlo De otro lado Con un vasto arsenal De armas Gadgets Y vehículos Machine guns Shrink-rays Bear traps Check Supercars Y speedboats Check Boomboxes Banana Peels Rat summoning Ocarina Necronomicon Check I guess The huge Procedurally generated Map of streets Of Rogue 2 Features Multiple Beautiful Biomes Busling Cities Sublimatricas Caves Sunlit Islands Creepy Graveyard Explorando El 1 Era Creo que Simplemente Una ciudad Creo que Tenía Cosa De sigilo También Después de perder La policía Tiene mucha Inspiración También Realmente En el GTA Clásico El que se veía De vistas No me acuerdo Cual que GTA Era No tengo ni idea Pero yo lo jugaba De chiquito Así que imagínense El tiempo que tenga El All War Esto es un 4x También Para Secret Y para Esco Mucho Mucho Para Secret Y para Esco No se pueden quejar Tardar Tuvieron que esperar Al minuto 15 Más o menos La conferencia Pero después Le empezaron a tirar Un montón De este tipo de juegos Este juego También es de Hooded Horse Y es un El editor No el desarrollador Es un 4x Tipo del Civilization Es el tipo De civilización Que es un DLC Me imagino Porque el juego Ya existe Y ya se puede jugar Actualmente Excepto que Estén anunciando Lo 1.0 Pero creo que es un DLC Este es el Palware Bueno si El Palware Es un Indie No Está muy bajo Se bajó mucho El volumen O que O ya me estoy quedando Sordo Que raro Que sale el Palware Igual Si es verdad Es un Indie Pero Polémica Esto me suena Esto es un RPG Claramente Una RPG Muy Indie Que me encanta Este es el típico Que por ahí No jugaría en el canal Pero que si jugaría Segurísimo En mi vida Cotidiana Porque me encanta Lo que veo El apartado visual El tipo de De vista Me encanta Ah este no es el que jugás Con un montón de gente Cooperativo Que se llama 50 No se cuando Este ya lo había anunciado Me parece que los Game Awards Era algo así Como se llama Creo que tenía el nombre De 50 guerreros O algo así O me estoy fumando También Estoy tratando de alivinar Me gusta lo que veo No se si esto Bueno Morís Y volvés a nacer Y volvés a intentar Si ya te lo marcan Eso en el trailer Es porque vas a tener Progreso en Rocklight Seguro Igual hace demasiado Hincapié en el Che como no está el mapa Hace demasiado hincapié En el Cooperativo Si el cooperativo Es multiplayer Cooperativo Así onda De que Es muy necesario Que haya gente Jugándolo Es un error Los indies Nunca deberían Tener como base Fundamental El multiplayer Cooperativo Si hay por ahí El multiplayer De jugar con amigos Y que tenga la opción Del Del coop Pero el hecho De que De que dependa Si o si De que haya gente Jugando Lo veo difícil Eso en los juegos indies Creo que siempre Tienen que tener Una opción 33 inmortales Ahí está Sabía que tenía Tenía un número De algo De 50 guerreros Estuve bastante cerca Bastante cerca En el número Y en Y en el título En general Esto es el Cuphead Esto es el Cuphead ¿No? Es el Cuphead O el O el Fallout El Fallout No creo que sea Porque Bethesda No creo que esté En la iniciativa Este es el Cuphead No No es ninguno Es un FPS Inspirado En el Mickey Original El cual ya es Tiene derechos Mouse Se llama Está inspirado En el Mickey Original Me vuelvo loco Ahora que es Patrimonio De la humanidad Y que todo el mundo Puede usar los derechos Del Mickey Original No le pueden decir No, este es el V-Rising Este es el MMO Con crafteo Survival De los vampiros Está espectacular Este juego Ya lleva su buen tiempo Supongo que van a anunciar Un DLC Esto es una barbaridad Te vas creando Tu propia base En ¿Se olvidan de ponerle Audio o qué? Está muy bajito Este vas creando Tu propia base Es una bestialidad Este juego Es muy grande Me encanta Este estilo de juego Pero son muy Muy grandes Yo lo jugué en el canal Igual Cuando salió En el lanzamiento Del V-Rising O sea que Hace Me animo a decir Casi dos años Tenía Me acuerdo Que era tipo Survival también Porque tenías que ir Crafteándote cosas Tenías que ir buscando Los recursos Tenías que ver A dónde te armabas La base Está bueno este juego Es verdad que reside Mucho en el Multiplayer Y había escuchado De que estaba Medio mortadela Que había Que no estaba Jugando mucha gente Pero me parece Que no es así Tiene Lo que pasa Se ve Re bien Este juego Me encanta Cómo se ve Y también Tiene Tiene Habilidades Tenés habilidades Es tipo un diablo También Es tipo un diablo Y tenés habilidades Así para jugar Con ratón y teclado Tipo Como si estuvieras Jugando al Ah Hicieron una colaboración Con Castelván Y tiene todo el sentido Del mundo Y tiene todo El sentido del mundo Ve racing Con Castelvania Me encanta Si bueno Es un juego Que en algún momento De mi vida Tal vez vaya Pero no Estoy ahora Para eso Bueno Anuncio Esto es nuevo Evil Empire Es bastante conocido De que me suena esto Estoy buscando Mientras Hacen Steam Los devil empires Son los de castelvania Ah Los de Dead Cells Son Esto es de Es un juego De los de Dead Cells Sabes que puede ser Creo que es de Los de los creadores De Dead Cells El Nah Es Motion Twin Ah no Evil Empire También son los que No Para Evil Empire Es los que desarrollaron Dead Cells Junto con Motion Twin Esto Esto es de los creadores De Dead Cells Eh Al fin Otro juego De estilo Va a ser Tiene que ser Un Rockley De acción 100% Y tal vez Plataformas O se van a Hacer otra cosa ¿Verdad? Me está haciendo Larga Sí Mirá Plataforma 2D Es el Prince of Persia Versión Dead Cells No Que buen juego Decí que no es mucho Mi estilo Para el canal De nuevo Pero otro Que se va a volver loco O Herier Saca de acá Tiene contenido Para un año Más o menos Este también Se lo recomiendo Ver probablemente En el canal De Herier Prince of Persia De hecho es Rogue Prince of Persia Tiene los derechos De Prince of Persia No lo puedo creer Era literalmente El Prince of Persia Es el Prince of Persia En versión Morado Como los colores De Dead Cells Es el Dead Cells En versión Prince of Persia Me encanta ¿Terminó? Sí, creo que sí Creo que es el final Esto porque están haciendo El resumen Che, qué bueno Buenas presentaciones Tenemos contenido indie Para todos los gustos Y colores Todos los canales Y creadores De contenido Se van a ver Muy contentos Con varias De las cosas De acá Lo que no presentaron Muchos son juegos Cosi Hubo uno solo Creo Dos A lo sumo Se pueden sacar Cosis Es decir Tipo Star Duvali Muy poquito Por ese lado Pero Canales De estrategia Gestión Tipo Como el de Secret O el de Esco Y de Rocklays De acción Como el de Herier Ahí terminó ¿No? Don't go Anywhere yet We are coming back In a few seconds Exclusive gameplay And live stream Ah van a hacer Que dice que no te vayas Porque van a empezar Ahí están todos Los desarrolladores Ok terminó el evento Lo que van a poner ahora Es gameplay Uh lurkit Está Mirá vos Lurkit Que es la plataforma De claves Está como patrocinador En esto Bien Bien jugado Epic Games también Y Steam también Obviamente Bueno terminó el evento O tienen algo más Para darme No creo que van a empezar Ahora con los gameplays Y con entrevistas Y todo Me gustó igual Fue muy dinámico Muy al estilo De las de Game Pass Muy al estilo De Microsoft Bueno gente El resumen Fin Este Chao Cerrame Cerrame La 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 Voy a dejar Los miembros En pantalla Y voy a dar El resumen Final de mi parte El Slides Par 2 Un teaser Estamos de acá A A A un año Pero ya sabemos Que Ya sabiendo Que el Slides Par 2 sale En el 2025 El Balatro Es el game El deck builder Del año 2024 Ok Y en el 2025 El deck builder Del año 2025 Es Slides Par 2 Aviso Todo el desarrollador Que vaya a sacar Un juego El año Que viene De cartas Sepa que Va a estar Opacado Total y Absolutamente Por Slides Par 2 O también Puede utilizar El momento El momentum Para tratar De impulsar También Su Su juego Dicho esto Yo no me haría Un game Un deck builder El año que viene Ni de casualidad Porque va a estar Total y absolutamente Opacado Por el Slides Par 2 Que vamos a estar Jugando durante Todo el año que viene Dicho esto A finales De este año Diciembre Enero Diciembre 2024 Enero 2025 Voy a Jugarme Fuertemente Slides Par 1 Si Es una deuda Pendiente Acá en el canal Y vamos a estar Armando una serie Para fin de año Así nos preparamos Para el Slides Par 2 Mientras tanto Voy a estar jugando Inscription Que estoy jugando Actualmente Y voy a seguir Jugando Balatro Si Y después Hay muchos Roglas de acción Que me gustaron Bastante Que los Voy a jugar Seguro Pero no sé Si los voy a jugar En el canal Y hay algún Que otro Juego de Supervivencia Como el Norland Que es más Tipo de Ringworld En realidad Pero el Dino Lords Ese que me gustó Que ahora lo voy a Wishlistear Y Y algún otro Por ahí Que después voy a Repasar Este voy a ver De vuelta El evento Este y lo voy a Repasar Pero Tenemos Contenido Para todos los Gustos Y colores Damas y caballeros Acá Nos dedicamos A los Rocklight Principalmente Por turnos Y al Slides Spell Y tendré a jugar Al Darkest Dungeon 2 También Que no es chiste Y obviamente Slides Para este año Para empezar A prepararme Para todo lo que se viene Damas y caballeros Nosotros nos vemos La próxima Ahora en un ratito Tenemos video De De un montón De cosas Si Un montón de videos Tenemos Para subir En un rato Tenemos el El balatro Si Bueno nos vemos La próxima Gente Adiós